Multiplicación de monomios Ya os digo que hay una opción que es abrir la mente mientras está uno en clase en vez de estar cerrado, ¿vale? Está en clase, no es copiar las cosas que ponen en la pizarra automáticamente Está en clase es entender lo que se está haciendo y aprenderla De modo que cuando yo salgo por la puerta ya me sé lo que me han explicado No tengo que estar estudiándolo siete veces, luego practico un poco Pero yo en clase ya aprendo, o por lo menos yo aprendí Bueno, hay que recordar que cuando yo tengo Productos de potencias de la misma base se sumaban los exponentes Lo hemos dado Y que, bueno Esto es bastante fácil Primero hay que operar el signo Más por menos Menos Luego los números Dos por cuatro, ocho Y luego x cuarta por x cubo Se suman los exponentes Cuatro más tres, siete ¡Hala! Menos dos x por Tres x cubo Sería menos por más, menos Dos por tres, seis X por x cubo X cuarta Menos tres x cuadrado Por Menos dos x cubo Sería menos por menos, más Tres por dos, seis X cuadrado por x cubo X quinta ¿Vale? Ahora viene la regla Que a todo el mundo asuste A periodo que tenemos que multiplicar Los números naturales Y luego los elevados Mucho más o menos Y luego ya sabes Más por más Más Menos por menos Menos Más por menos Eso es Borro Ahora viene la propiedad distributiva Que a la gente, bueno La vuelvo un poco loca No entiendo por qué Vámonos No a vosotros nada más Si no esto se Sigue hasta Segundo bachillerato Está bien Gente que no No lo pilla muy bien Propiedad distributiva Dice Cuando uno de los factores Es una suma Aplicamos la propiedad distributiva Es decir Multiplicamos por cada suma No se me pegó el mismo Ejemplo Si yo me encuentro A Scarlett Johansson Y a Megan Fox Primero me lío Con Scarlett Johansson Y luego me lío Con Megan Fox Vale Entonces esto es la propiedad distributiva Si tengo que multiplicar un monomio Por una suma Por ejemplo esto Esto sería 2x por 3x Sería 2 por 3 es 6 x por x Y x cuadrado Yo siempre tengo en cuenta el signo Más Y luego más por menos Menos 2x por 4 es 8x Esto sería 2 por 4 es 8 Y x por 1 es x Le puedo cambiar signo Y ya os vuelvo loquísimo Esto sería Menos por más Menos 3 por 2 es 6 x por x cuadrado es x cubo Menos por más Menos 3 por 5 es 15 x por x es x cuadrado ¿Qué? No Lío ninguno Lío el que tú te quieres hacer Mira Es una verbalización De que tú no quieres aprenderlo Así de claro te lo digo Es que es muy fácil decir Es verbalizar Y decir Esto es un lío Esto es muy difícil Yo entiendo No quiero aprenderlo Punto Eso es lo que yo entiendo Esto es un lío No Porque tú no coges el móvil Y te pones Uy que le tengo que dar 5 botones seguidos Que lío ¿A que no? No Porque el móvil sí te interesa aprenderlo Esto te interesa un poco menos Entonces Todo son excusas Todo es un lío Todo es muy difícil Todo es muy complicado ¿Vale? Entonces Esos mensajes Negativos Yo no he visto Yo voy a gimnasio Y he estado en En clase de Aquí el post No sé qué ¿Qué tienes que hacer? Ahí nadie dice ¡Qué lío! ¿Eh? Nadie Cuando se calle Sigue lo que dice el profesor Nadie dice ¡Qué lío! Punto Ya está ¿Por qué? Porque a la gente que está allí Le interesa hacerlo Entonces Lo que no se puede hacer Es O sea Yo entiendo que te parezca un lío Pero no que estés verbalizando Cosas negativas Porque no es un lío Es muy fácil Di eso Piensa eso Hay que ser más positivo Esta era de positividad absoluta Un psicólogo Decíguese más positivo Es muy fácil Lo estoy explicando perfectamente Y decir que es un lío Es mentira Porque no es ningún lío Es muy fácil Ahora Que a ti Para reforzar tu Para llenarte de razones Para no estudiarlo Te quieres seguir pensando Que es un lío Es cosa tuya O sea Yo lo entiendo Yo no quiero estudiar esto Esto es un lío Ahora Coger el móvil Eso no es un lío Instalar aplicaciones No es un lío Usar WhatsApp No es un lío Eso no Aunque hacen falta Las mismas neuronas El mismo cerebro Aprende las dos cosas Pero esto Conviene pensar Que es un lío Para no estudiarlo Y lo otro Pues Me interesa Y lo estudio Y lo aprendo Esto no es ningún lío ¿Vale? Y bueno Y eso es otra cosa Que bueno Te lo puedo explicar Veinte veces Te lo han explicado Te lo han explicado En el instituto No te has enterado Te lo he explicado yo Es un lío No te vas a enterar Te invito A que te vayas en Youtube Que hay veinte millones De profesores Que lo explican mejor que yo O mejor que tu profesor De el instituto Y entonces veremos Si realmente es Que es un lío O que tú no quieres aprenderlo Tienes que ser Un poco más positiva Y no negativa Entonces Porque es que entonces No va a ningún lado O sea Yo te puedo hacer 500 Estoy hablando Yo te puedo hacer 500 Aquí Que ya lo he probado Con muchos alumnos Yo he 20 años Que el que no quiere aprender Se pone con sus paranoias mentales No Que esto es muy difícil Que esto no sé qué Pues nada Más por más Más Cuatro por tres Doce X por X Cubo Se suman los exponentes Uno más tres Cuatro Menos Ya te digo Que te puedo ver Contestado de otra manera Cuatro por cinco Veinte X por X X cuadrado Pobrecita Yo entiendo que sea un lío Pero Vamos a hacer otro Tú verás como lo entiendes Qué bien Ahora te has enterado Ay qué bien Pero yo no soy así No me gusta Además Creo que no sirve de nada Creo que es más Cierto Lo que yo he dicho Que Las cosas están ahí Hay que aprenderla Y yo no vengo aquí A dar cariño Yo vengo aquí A explicar matemáticas Que quiera cariño Que se compre un perro No se lo lleve Yo se lo proporciono División de monomios Tú llegas esta tarde Y tírate Desde las tres de la tarde Hasta las once de la noche Haciendo Producto de monomios Tú verás como Cómo aprendes División de monomios Vamos a dividir Vamos a empezar por una cosa fácil Cuando se dividen Ponéis recuerda Esto lo hemos dado ya Se restan los exponentes ¿Vale? Y se divide Más entre más Más 8 Entre 4 2 X cubo Entre X Aquí es como si Vieron 1 Se resta 3 menos 1 2 Ya digo Que yo Entiendo Todos nos enteré Y yo lo entiendo Todo Pero creo que Tienes que hacer Un esfuerzo mayor Por vuestra parte Esto es una manera De hacerlo Para lo fácil ¿Vale? Menos entre más Menos 6 entre 2 3 X Cuarto Entre X cubo Seré esta 4 menos 3 1 X elevado a 1 Es X Pero aquí enseña Otra manera Que es la suya ¿Vale? Que lo que se hace Es ponerlo en forma De fracción Yo ya he explicado Un montón de veces Lo que es un algoritmo Y podríais estar Escribiendo Lo que tengo que hacer 1 Poner en forma De fracción 2 Factorizar Otra cosa Que yo Veía mucho Era que Si le hacía caso Al proceso Me salían las cosas Y luego Simplificar ¿Qué puedo simplificar? Pues puedo simplificar El 2 con el 2 Y la con la Porque un número Entre sí mismo Es 1 Y 1 por lo que sea Es lo que sea Pero aquí Lo que todo el mundo Se asusta Es que ponen 4 Aquí hay un 1 ¿Por qué? Porque 3 por 1 es 3 4 por 1 es 4 Cualquier cosa Está multiplicada por 1 Entonces queda Un cuarto Y así se puede Volver loco Y poneros Lo que os dé la gana ¿Vale? Por ejemplo Uno que hay aquí Arriba menos Factorizo 2 Por 5 es 10 Y abajo La y también la pongo separada Para ir detallando Si me sale más de 1 Entonces aquí puedo tachar 2 La y Y el menos Y queda 5x partido y Yo entiendo que os cueste Que no sé qué Pero yo he tenido Yo he sido alumno Todavía soy alumno Y una de las cosas Que yo hago Es si no me entero de algo Pregunto En clase Si no me entero Bueno El profesor termina la clase Le pregunto Cuando termine la clase Me voy a mi casa Si no me entero Practico Normalmente me entero Y si no Le he pedido cita En una tutoría Y me lo explico otra vez Este año Lo he hecho un par de veces No pasa nada O sea Tú puedes no enterarte de algo Pero Siempre puedes preguntar Normalmente te contestan Son extremadamente amables Y Y bueno Y a mí me sirve Ahora Lo que no puedo hacer Es que No me he enterado En clase Pues nada Me voy a mi casa No lo vuelvo a mirar Me doy vueltecita Con mi amiga Es así Me doy vueltecita Con mi amiga Y si no me he enterado Pues no me entero Y ya está O me pongo a jugar A play O cojo el móvil Eso no vale Yo voy avisando Porque claro Luego no nos enteramos Y ese papel Yo lo usaría Ya os digo Que esos cursos de psicología Por ahí Te cobran 400 euros Por darte 10 horas de clase Donde te explican Esas técnicas de estudio Que yo ya he explicado Y luego no te hacen seguimiento Yo hago seguimiento Si rellenarais ese papel Hicierais todo lo que pone Yo os lo pido Os lo vuelvo a pedir No está relleno Los vuelvo a pedir No está relleno No está hecho lo de las X No se hace Entonces Yo el seguimiento Que puedo hacer es ese Es decir Oye que no lo hacen No lo hacen No lo hacen Que no sé lo que tengo que hacer Bien escrito Yo estoy seguro De que si os pagaran 1000 euros Por hacerlo Lo haríais Que bueno oye Por lo visto No se puede obligar La gente a hacer nada Sin embargo Todo el mundo tiene móvil Ejercicio Pues esta paginita entera Hay algunos Si más complicados Es lo que yo he explicado Pero bueno Si bueno Hay uno aquí Que es precioso Vale Que pone esto 5 por Te pone aquí Un espacio Y un espacio Y por aquí 5A más 10 Que número tengo que poner aquí Que número tengo que poner aquí Pues aquí tengo que hacer Este por este Y aquí pone 5A Aquí tendría que haber una A Y si aquí pone 10 Y eso 5 por algo Igual a 10 Que número Multiplicarlo por 5 Da 10 2 Pues ya está 191 Es que todos los demás Son mecánicos Y si os voy a explicar Lo 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 Lo